¡Tan boli! Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¡Miley! ¿Cómo andan? El moro. Qué peinado. Vos sé que yo me lo hago, me lo bando, pero no quedo el Millet. Tenés que tener rulos para que... Alta más viento, entonces. Más viento. ¿Usted qué viene? ¿Moto? Marcha atrás. Marcha atrás, sí. Moto, marcha atrás. Sin casco. Y sin casco, que me... Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Fantástico. Bueno, estamos en el show de las escuchas, la era de las escuchas. Y hasta el momento son todas como... ¿Viste cuando llegas a una casa y te sirven la picada? Que hay unas aceitunitas, unas papitas. El aperitivo. El aperitivo. Pero prepárate cuando aparezcan las escuchas postas, ¿no? Exactamente. La que vamos a compartir en el inicio del programa parece que está un poquito tocada. Es hasta un poquito tendenciosa, me parece. Pero bueno, son escuchas al fin. Sigue el escándalo a Félix. Esto es de último momento y además todos los temas que se debaten en esta noche. Bienvenidos todos a este Jueves Intratable. Ese es el hashtag, numeral Jueves Intratable. La primera de las escuchas de la noche. Digo primero porque a lo mejor cuando terminamos el programa ya aparecieron siete escuchas. Siete escuchas más. No sé si reírme o llorar. Sigue el escándalo con Félix. Tenemos el AFA, tenemos el fútbol que nos merecemos a los argentinos. Un fútbol que se está desangrando. Fin de una muerte anunciada, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Félix continúa en esta nueva edición. Fernando, soy Javier Medín. ¿Cómo estás? Estoy en Lima partiendo... Bueno, hoy tuve congreso con Mebol y me estoy yendo a Estados Unidos por laburo. Oíme una cosa. ¿Estás con el tema de... Nos tenemos que ver por lo otro, así que cuando vuelva a Buenos Aires nos juntamos. ¿Tenés a mano el tema de Carlitos ahí vos? ¿Cómo lo están manejando? Porque me dicen que hay jurisprudencia de dos fechas y le estarían dando más. Si podés, decime a qué teléfono te llamo y te llamo. Te mando un abrazo y bueno, espero verte pronto y tomamos un café. Abrazo. Bueno, esta parece estar retocada. Con lo cual a TV le correspondían tres fechas y lo que está haciendo Javier Medín. En este audio tengamos... Hay una diferencia que no deja de ser menor. La escucha que nosotros dimos a conocer el lunes de esta semana era una escucha judicial. Una escucha judicial, una... Esta no. Claro, es una intercepción de teléfono dentro de una causa judicial. Esto no, esto es un WhatsApp. Esto es un mensaje de WhatsApp que le deja. ¿Por eso es carpetazo directamente? Sí. Ahora, de cualquier manera... ¿Entre quién? Claro. Javier Medín es hoy el hombre fuerte de la Comisión Normalizadora. Alguien va a decir, pero no, si el presidente de la Comisión Normalizadora es Armando Pérez, que es el que le puso Macri. No. El hombre fuerte de la Comisión Normalizadora es Javier Medín. Y le está pidiendo al presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Michas, que es el mismo que quedó expuesto el lunes haciendo todo lo que le pedía a Angeli, y decían, che, Carlitos, Tevez, que hay jurisprudencia de dos fechas. ¿Por qué no te fijás? Achiquemos. Achiquemos, en vez de tres, dos. A su punto que tenés un problema en tu micrófono. ¿Lo podemos solucionar? Sí. No, a ver, lo que dice Gustavo es muy importante. Porque Medín, además de ser hoy el hombre más importante del Comité Normalizador, después de Armando Pérez, que tiene delicados problemas de salud, es un hombre muy cercano a Mauricio Macri. Otra vez, como Angelisi, porque Medín fue el secretario de legales de Boca. Toda la parte de legales en Boca la manejaba este hombre. Y trabajó en la justicia comercial entre 1993 y 1998. Está llamando a Michans. Michans era el presidente, era, me salió el fallido porque me parece que lo van a volar, el presidente del Tribunal de Disciplina, el que pone las sanciones de los jugadores en la AFA. Ahora, vos fijate, yo creo que van a salir muchas más, porque intuyo incluso de dónde viene esto. ¿Cómo es el comité normalizador que nombró la FIFA? Carolina Cristinciano, ex barra de Rosario Central, ex grupo Mascardi, un representante polémico de jugadores de fútbol, con mucha llegada a la Conmebol. Armando Pérez, otro hombre cercano a Macri, hoy con problemas de salud. Y Javier Medín, este hombre que estamos mencionando, el hombre más fuerte hoy del fútbol argentino, abajo de Armando Pérez, de alguna manera extorsionando, apretando, poned la palabra que quieras, al Tribunal de Disciplina de AFA. Igual yo te voy a decir lo que interpreto como público, como humilde espectador de todo esto. Después de las filtraciones del otro día, alguien que lo quiere mucho a Mixtan, dice, bueno, yo voy a demostrar que no soy tan malo. El mismo Mixtan está diciendo, si caemos, caemos todo. Futboleramente esto es, que a mí me van a echar como en un partido de fútbol. Yo me llevo uno. Ahora, hay una matriz interesante para analizar que Johnny muy bien la empezaba a decular. Porque, a ver, ¿dónde trabajó antes Javier Medín? Javier Medín fue abogado del grupo SOCMA. Antes de entrar a Boca, fue abogado del grupo SOCMA, era hombre primero de Salvestrini y después de Mauricio Macri. Mauricio Macri lo lleva a Boca a ser su secretario de legales. Y después, en el 2011, el que le ratifica ese puesto y el que lo pone como mano derecha de él en todo lo que es legales, es Daniel Angelisi. Entonces, hay un tipo de matriz, a mí me parece, de gente diciendo, bueno, yo tengo poder, yo puedo pedir y voy a hacer valer mi poder. De cualquier manera, me parece que las escuchas, llamémosle a la segunda también una escucha, no son exactamente iguales. En la primera lo que se ve es un poder que se ejerce, con una boya muy fuerte, y la otra persona arreglando todo esto. Y acá hay un pedido de WhatsApp que es una irregularidad. Falta la respuesta. Y falta la respuesta. De cualquier manera, recordemos que a Tevez igual le dieron tres fechas, así que no le hizo caso, eso no omite la irregularidad manifiesta de Javier Medín. Claro, bueno, respecto de la respuesta, como se dijo, respecto de las escuchas de Parrilli, que el que ya mismo decía están editadas, bueno, aquí claramente hay una edición o una intencionalidad en quien la hace difundir, que es solo dar a conocer el pedido, que es una irregularidad ya de por sí. Ahora, lo que yo me pregunto es por qué, por ejemplo, Angelisi habló justificándose, lo cual es peor, porque Angelisi reconoció esas escuchas y además justificó su accionar, ¿por qué Medín no habla? Bueno, habrá que esperar a ver qué decisión toma Medín. Yo lo llamé hace un rato, en privado dijo que estaba viendo y que quizás mañana, que hoy no estaba dispuesto a hablar, esperemos que hable mañana. Solo una cosa más, no es casual que el audio haya salido hoy, porque la verdad es que si yo soy mi chance y veo que me involucran con un escucha, insisto, absolutamente legal, en un acto totalmente irregular, el lunes vos decís, yo doy mi respuesta el martes y me llevo uno puesto el martes, ¿sabes por qué recién es hoy? Porque ayer, y esto mucha gente no lo sabe, Alicia López, que está trabajando en AFA y es una experta antilavado, pidió investigar por lavado de activos a todos los integrantes del Tribunal de Disciplina. Ella cree que no solo son favores que se hacen, como que llama un presidente, bueno, está bien, le pongo una fecha menos, una fecha más, sino que además hay plata de por medio. Y pidió investigar el patrimonio y cómo crecieron las últimas declaraciones juradas, el patrimonio de todos los integrantes. Bueno, esto, en definitiva la conclusión es esta, el fútbol es esto, es lo que vimos el lunes, es lo que vemos hoy. El fútbol está absolutamente corroído por la corrupción. Y es lo que dijo Gámez, perdóname, y es lo que dijo Gámez, que todos los dirigentes piden favores, que todos los dirigentes se acercan y reclaman y, bueno, veremos qué pasa. Bueno, vamos al primer informe titulado, Lo primero es la familia. Lo primero es la familia. Polémica con el correo argentino. Millones de pesos en medio de la discusión por el acuerdo entre el gobierno de Macri y el grupo SOGMA. La fiscal Gabriela Boquín fue quien encendió la alarma, tildando al convenio de abusivo y perjuicioso contra el Estado. Representantes del Ministerio de Comunicación salieron a defender la negociación. Las opciones eran no cobrar, pedir la quiebra o cobrar a precios históricos. Nosotros hemos arreglado el 100% de la... Tweet de Cristina Kirchner. Mientras Clarín te distrae con inventos, Macri en el día de su cumpleaños acaba de hacerse un regalo de 70.000 millones. Correo. Desde que el correo volvió a ser estatizado, ingresó en toda una pelea judicial donde el Estado le reclama a Franco Macri que pague el canon que nunca pagó y Macri, en tan solo seis meses de su presidencia, cierra este conflicto. Históricamente el grupo Macri le ha trasladado sus deudas empresariales y sus deudas privadas al Estado y le han convertido en deudas de todos los ciudadanos y ahora tenemos este escándalo con la condonación de 70.000 millones de pesos. Que implica una quita del 98,82% de la deuda. No le perdamos más, no más ni nada. Ni los intereses. Ni los intereses, va a pagar también intereses, por supuesto. Tiene todas las características propias de los hechos de corrupción. Margarita Stolbizer. Que el gobierno haga un acuerdo con quita con el padre de Macri es escandaloso. La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno. Es un tema entre papá e hijo. El involucrado en este juicio es Correo Argentino, me decía. Hoy fuimos con Martín Zabatella, presentamos la denuncia por fraude contra el presidente, contra Guadalupe. Yo nunca hablé con Macri este tema, este es un tema judicial, un tema jurídico. Debemos pensar quién intervino. ¿Quién es el operador judicial del presidente Macri? Según lo denunció la diputada Lita Carrió, Ángel Lisi. Nuestros funcionarios han actuado con total libertad e imparcialidad. Son los jueces los que tienen que decidir si este acuerdo entre acreedores y el deudor cumple todos los requisitos legales y demás. Creo que la fiscal actúa bien y intervenió. Bueno, esto no puede ser. Entonces vamos a decir que la fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras. Bueno, las cifras no se pueden actualizar. La ley de Quibra lo impide. Nada de que asombrarse ni sorprenderse. De la patria contratista a la estatización de la deuda de sus empresas. Es realmente escandaloso. Esto es lo que nos pasa cuando nos gobiernan empresarios. Bueno, mi pregunta es si algún día vamos a ser un país serio, ¿no? Y en serio. Me imagino a otras naciones, a países del primer mundo con semejantes escándalos. Es un bochorno esta denuncia, la otra que tuitea. Todo es un bochorno porque lo que se están acusando es por corrupción, en definitiva. Es por plata, por guita, que no está donde tiene que estar. Entonces me encanta cuando te dicen después, ¿cómo no militás en un partido político? Las convicciones, qué sé yo. Esto es un papelón. María Julio, le damos buenas noches. Buenas noches. Hay varios problemas con este tema, ¿no? Uno, obviamente, que es el que salta a la luz, que es el problema ético. Primero, por la empresa del presidente con la empresa de su padre. Dobería ser un ejemplo, ¿no? Obviamente. Tercero, porque es uno de los principales problemas o desafíos que tenía el maquismo cuando asumió el poder, que era qué es lo que iba a suceder con el conflicto de intereses, no solo del presidente, sino de varios de los ministros que tienen o tenían participación accionaria en empresas importantes del país. Por otro lado, está un tema de competencia, que es que un asesor jurídico no puede arreglar una quita de deuda, ¿no? Que esto es otro tema que aparece ahí adentro. Yo preguntaba hoy a un experto que no es de Cambiemos y que tiene, bueno, obviamente, su expertise es la ley de ética pública. Él me decía que no hay un artículo que específicamente se refiera a esto, pero que es a todas luces antiético. Y me decía, además, que yo le decía, bueno, entonces, el macrismo no puede negociar la deuda que tiene con el correo argentino, no puede hacer absolutamente nada. Él me decía, si quieren hacer algo de buena fe, hay una sola forma, que es pedir la intervención de la Oficina Anticorrupción, pedirle un dictamen de la Procuración del Tesoro y la opinión de uno o tres, o dos o tres, expertos independientes acerca de la negociación que se encaró. Es decir, ponerla a la luz de diferentes organismos y hacerla pública y no que nos enteremos a través de una denuncia. Lo único bueno que las denuncias se hacen mientras el presidente está en ejercicio del poder y no como ocurría en el kirchnerismo, que nos enteramos diez años después. Bueno, sí, varias cosas, ¿no? Un poco lo que decías, la falta de seriedad y demás. No te olvides que esto es un conflicto que viene ya de los 90 y tiene que ver con incumplimientos del concedente, el Estado y del concesionario, el Grupo Macri o el correo argentino en aquel momento. Respecto de esto de ahora, digamos, me parece como que lo menos complicado es que lo haya firmado un asesor, que en realidad tiene funciones para hacerlo, del Ministerio de Comunicación, porque eso es absolutamente, se puede, digamos, suplir y demás en un expediente. Lo que es complicado es todo el proceso, ¿no? Que termina en 15 años donde efectivamente no pasó nada, digamos, con ese convenio, ¿no? Con ese acuerdo. La ley establece una cantidad de herramientas que tiene en principio el acreedor, que es el interesado en cobrar para que no se le liquide la deuda, como por ejemplo pronto despacho, pedir, digamos, las recusaciones de los jueces, la viven haciendo los abogados en todos los expedientes y acá pareciera que no pasó demasiado, ¿no? O sea, más allá de ahora Macri, antes del kirchnerismo, lo que es interesante es ver como el Estado, como representante de todos nosotros, nos malrepresentó, por decirlo de una manera, en tantos años, ¿no? Y hoy por hoy nos encontramos con un grupo de abogados, los del Grupo Madriker, que dicen, nosotros nos atenemos a la ley, la ley de concurso efectivamente establece que se congelen los intereses, ahora bien, cabría preguntarse por qué no se hizo antes esto, ¿no? Por qué no, por qué se dejó pasar tanto tiempo. Vamos a explicar un poco de dónde nace todo esto. Franco Macri había dejado el correo argentino totalmente quebrado. Franco Macri, acuérdate que Macri Menem privatiza el correo y se lo encoteza en ese momento y se lo queda Franco Macri. El primero hecha a 10.900 trabajadores. Lo primero que hace el papá de Mauricio Macri es echar a 10.900 trabajadores. Después, deja de pagar el canon semestral de 51 millones de pesos. Cada seis meses había que pagarlo, deja de pagarlo. Se genera la deuda, que explicaba recién Diego, de 300 millones de pesos dólares. ¿Qué es lo que pasa? El correo argentino, antes de ser estatizado, al ser de Franco Macri, acumula esta deuda de 15 años. Y según la fiscal Boquín, Graciela Boquín, el gobierno de Macri le está perdonando hoy el 98,82% del total de la deuda. Yo voy a las palabras de la fiscal. Franco Macri solo deberá pagar el 1,18% del total de la deuda. Como decía María Julia, el problema acá es el conflicto, más que la cifra en sí misma, que está en discusión, si a 2033 van a ser 70.000 millones de pesos. El problema es el conflicto de intereses. El hijo, el presidente de la nación, le perdonan una deuda al papá, a Franco Macri, una deuda enorme, que, como bien decían, viene desde el año 2003. Ese es el problema mayor. Después los números van a ser discutidos. Pero hay un grave conflicto de intereses y va a terminar en la justicia. Doctora. Sí, hay como varios temas. Es un caso bastante complejo. Por un lado, obviamente, el tema del conflicto de intereses, como claro, lo vemos todos. Nadie, digamos, no hace falta ser expertos en estos temas para darse cuenta que vos no podés estar de los dos lados del mostrador. Y acá, más allá de que es cierto, yo lo dije y lo publiqué de esta manera, la ley de ética pública no es clara en cuanto a que esto sea un conflicto de interés, pero el caso evidentemente viola toda buena parte de los principios generales del artículo 2 de la ley 25188. Y quiero agregar algo más. La ley de ética pública en la Argentina no es que es ideal y es fantástica, entonces quedémonos tranquilos que no viola la ley. La ley es horrorosa, lo sabe cualquiera, lo sabe la propia titular de la Oficina Anticorrupción. Hay proyectos para reformarla que están a disposición de la titular de la oficina y del propio gobierno. Y es de esperar que lo lleven adelante porque justamente, como bien decía María Julia, el principal problema de los funcionarios de este gobierno son los conflictos de interés. Esta es una cuestión. La segunda cuestión, me parece, Diego, es esto de la competencia del funcionario. El funcionario no era competente para tomar esta decisión y esto basta con consultar a alguien que trabaje en la Procuración del Tesoro. Un funcionario de comunicaciones, de Aguad. Exacto, porque los directores jurídicos de los ministerios, que son los representantes de la Procuración del Tesoro, o sea, del cuerpo de abogados, en cada área, tienen funciones delimitadas. No pueden, por ejemplo, por el artículo 8 del decreto que rige esta actividad, transigir o generar una quita o condonar una deuda. Necesitan la firma expresa del superior, que en este caso sería Aguad. Rápido, que somos muchos chicos, sí, por favor. A ver que lo tenemos a Oscar González, subsecretario de Regulación del Ministerio de Comunicación de la Nación. Buenas noches, lo escucho, por favor. ¿Cómo estás? Alguna precisión inicial, porque se ha dicho mucho en el día de hoy, y ayer en distintos medios, y ha salido la fiscal con un comunicado público. La deuda de la que hablamos no es de 70 mil millones de pesos. A 2033. Ni tampoco se está hablando aquí de una condonación de deuda. Esto se inscribe en el plazo de un trámite judicial, de un concurso, donde existe una tutela por parte del Poder Judicial, donde hay síndicos, donde intervienen una gran cantidad de letrados que defienden a todos los acreedores involucrados. Acá no ha habido, de parte de nuestro gobierno, una decisión unilateral o bilateral, si se quiere, con el corso argentino para llegar a un acuerdo entre gallos y medianoche. Nosotros hemos tomado el tema con diligencia, y lo que hemos salido a hacer es lo que no se hizo en 15 años. Salir a cobrar una deuda que tienen con nuestro gobierno o con el Estado Nacional, porque en realidad... ¿Usted quiere decir que no le cobró a su padre? Obviamente que es lo que estamos intentando hacer. ¿Y cuánto va a transformar? Perdón, se ha llegado a un acuerdo que nosotros hemos logrado que se mejore sustancialmente sobre todos los intentos anteriores que se dieron en el marco... Pero a paro que le corresponde, esa es la pregunta, porque si paga el 1 y pico por ciento de la deuda... Pero es que hay un término técnico que voy a mencionar que se llama moneda de quiebra. Cuando uno verifica un crédito en un proceso, ese crédito se congela, no se actualiza ni se aplican intereses. Esto es básico, lo conoce... Yo no soy un... ¿Y dónde sale ese número? Habrá que preguntarle a la fiscal. Nosotros no hemos... A ver si, a ver doctora... A ver un minuto. Lo podemos explicar, porque si no se escucha solo una campana. Es efectivamente cierto que el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras establece que los intereses se suspenden desde que se inicia el concurso. Y por eso el análisis que ha hecho básico el gobierno es si paga el total del capital y paga los intereses de los plazos de las cuotas que va a pagar... ¿Al momento cuánto era la deuda? 296 millones de pesos es la deuda original en el crédito verificado. Va a pagar esos 296, pero como los va a pagar en cuotas, va a pagar intereses... ¿Y es legal o no es legal que le cobran entonces los intereses? Bueno, la pregunta es... La pregunta es... ¿Hay una interpretación distinta del artículo 19 de la ley de concursos siquiera es posible? Y la fiscal entiende que sí. Sobre la base, si bien no lo argumenta y me parece que esto es un error, hay jurisprudencia, empieza a haber jurisprudencia indicando que es posible generar intereses porque si no, las deudas se licuarían como de hecho ocurre desde hace muchos años. Argentina tiene inflación y la ley no permite ni actualizar por inflación. como de hecho ha ocurrido porque durante 15 años el Estado, a través del gobierno, resignó la posibilidad de ejercer sus derechos para cobrar esta deuda. No es que nosotros tomamos este tema y rápidamente salimos a tratar de acordarlo. Este crédito nuestro tenía un valor en el año 2003 cuando se verificó mucho mayor del que hoy tiene, pero eso mal se nos puede enligar a nosotros que hemos salido a tratar de cobrar esta creencia en el menor plazo posible y dentro de un proceso judicial. Su secretario, pero yo le quiero, con todo respeto, le pregunto, ¿no? ¿Pero usted representa los intereses del pueblo o los intereses de la empresa? Del pueblo, del pueblo, del Estado Nacional. Nosotros tenemos que cobrar, esa es nuestra misión. A ver, voy a hacer un punto. Lo primero es que me encantó como arrancaste vos este punto diciendo ¿cuándo vamos a hacer un país serio? Esta discusión es una discusión que no es seria y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque el dictamen está mal. El dictamen tiene cuatro errores técnicos groseros. Cuatro errores técnicos groseros. ¿De la fiscal? ¿De la fiscal? Sí. O sea, digo, el de la fiscal, sí, estoy hablando... ¿Por qué poco serio? ¿Qué hay detrás de esto? A ver, el primer punto es cuando vos lees la letra del dictamen y lo traducís en el cálculo de lo que debería ser la cadencia de pago de capital e intereses, que se llama carga financiera de la deuda, no coincide lo que está escrito con lo que se plasma en números y los números no le dan. O sea, primero está mal hecho eso. El segundo punto, hay un problema conceptual, es un problema técnico, yo lo voy a mencionar técnicamente, que es cuando la tasa de descuento que vos usás es igual que la tasa de interés que le cobras, no hay quita de capital ni de intereses. O sea, tal como está descrita la operación, no habría ni quita ni de capital ni de intereses. Está bien, está mal el tema de los intereses. Está diciendo que está mal. ¿Es legal o no es legal? No, no, está mal hecho el cálculo en el dictamen. ¿Y cuánto es el cálculo total? No, porque no hay quita, no hay quita. Si vos seguís lo que dice la letra, no hay quita, pero cuando hacen el cálculo de cuánto es lo que se está perdiendo, comete dos errores técnicos más. Uno, en lugar de tomar la cuota, el capital y el interés, solamente toma el interés. Y después eso se computa a valor actual, que es una... A ver, la gente realmente no nos está entendiendo de lo que estamos hablando y este es un proceso concursal muy complicado que arrancó hace más de 15 años, pero a diferencia de otros hechos, vos Santiago recién, esto no es que lo equipararas con otras cosas, pero hay causas, por ejemplo, los Panama Papers o un señor revoleando bolso con dólares, que no están, no son cosas que están sobre la mesa. Esto está judicializado. Acá hay síndicos, generales, verificadores, controlantes que representan a los acreedores. Hay abogados del Ministerio de Comunicaciones, hay abogados de Correo Argentino, SOGMA y no sé quién más. La pregunta, y esta es la que nos estará haciendo la mayoría de la gente, ¿quién nos representa a nosotros? Yo no coincido con el subsecretario que el gobierno nos representa. A nosotros nos representa el Ministerio Público. Nos guste o no nos guste, la doctora Gabriela Boquín es la representante del interés de todos nosotros, del turno y de todos los demás. Bueno, perdón, Santiago, hay una cosa. Déjame terminar por una cosa. ¿Cómo sigue esto? Es un error grosero. Déjame decir esto. ¿Cómo sigue este juicio? Ahora la Cámara Comercial va a resolver, va a tener en cuenta el dictamen y resolverá como resolvió la juez de primera instancia y le... Pero esto tiene una instancia más. Inexorablemente este juicio va a ir a la corte y van a pasar muchos años más hasta que haya una sentencia definitiva. Entonces, esto no lo podemos equiparar a todas otras... Lo que necesitamos saber es la verdad. Estamos asqueados. Pero lo que digo es... A ver, vamos a suponer que es como dice la fiscal o no, se verá, pero tomando que hay una condonación de deuda de 4.200 millones de pesos. La original que después llega a 70.000 millones de pesos en el 2033 según la fiscal. Tremendo, tremendo. Yo lo que digo, si esto fuera cierto, si esto fuera cierto, no sería la primera vez que el gobierno de Macri intenta favorecer directa o indirectamente a un familiar y en este caso estamos hablando de Franco, del papá. Acuérdense lo que pasó a fin del año pasado con el decreto papá, lo que se conoció como el decreto papá. Macri modificó por decreto la ley de blanqueo que hizo, incluyó familiares directos de los funcionarios públicos, cónyuges, padres, hijos menores emancipados en un contexto donde Franco Macri y Mariano Macri, el hermano de Mauricio, están siendo investigados por Panama Papers hechos anteriores a la gestión de Mauricio Macri. Con lo cual, digo, hay que prestar atención en que no se use el Estado para beneficiar a los familiares. Que sería algo horripilante. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que lo principal que tiene que dar claro acá es que esto no es un juicio común y corriente entre el Estado y la empresa Correo Argentino, sino es un juicio, es un proceso dentro de un proceso concursal que se da cuando una empresa entra en la situación de pagos, que es lo que establece la ley. Y se abre un proceso donde todos los acreedores tienen que denunciar los créditos que tienen. Esto es lo que se hizo y este proceso duró mucho tiempo. Mientras se dure ese proceso, la ley establece que se suspenden los intereses. No guste o no, la verdad es un tema legislativo, pero es lo que dice la ley. Por lo tanto, cualquier demora que ocurra en ese proceso termina perjudicando a los acreedores, porque claramente la empresa no paga intereses durante mucho tiempo, sobre todo en un país como el nuestro con alta inflación. Esto es lo que pasó y por algo este proceso duró 15 años. Esto en definitiva generó justamente que la deuda no haya llegado a actualización. La propuesta que hace el Correo Argentino es una propuesta que venía haciendo hace mucho tiempo y que venía con diferentes cambios fue rechazada por el Estado y eso en definitiva no benefició al Estado. no vamos a buscar quién le cuide a la empresa. Un minuto. Chicos, chicos, chicos. Pará. Acá no nos faltaría cuidar los intereses a Correo Argentino, que se lo cuide a los abogados. Acá lo que me importa saber es cuánto le debe esta empresa, en realidad, o cuál fue la vista gorda que se dio con esta empresa. Y lo que debe, pará, un minuto, y lo que debe pagar realmente como cualquier otra empresa. Claro. El punto tuyo es correcto. Déjame dar un ejemplo. Porque puede ser legal, técnico, y lo que quieran, pero yo le hago un ejemplo. Y usted me dirá si le parece justo lo que está sucediendo. Yo a usted le presto 100 pesos en 2003. Usted se concursa. Porque más o menos es la misma discusión. 14 años después, usted me propone pagar 200 pesos. O sea, yo le presté 100 pesos al dólar. Usted me propone pagar 14 años después 200 pesos a 2033. En cúbolas juntas a 2033. Entonces, usted me dice que eso es justo. Yo ya no entiendo más nada. Podrá ser legal. Pero usted me dice que eso es justo. Yo ya no entiendo más nada. Yo no sé si es de toda justicia. Lo que sé es que el camino en el cual nosotros estábamos, nosotros no íbamos a cobrar un solo peso. Nosotros, con este acuerdo que hemos celebrado todos los acreedores del concurso, es importante señalar que todos los acreedores... Me permite... Es cierto que todos los acreedores aceptaron, pero es falso que la razón por la que ahora se cerró el acuerdo es porque aceptaron los demás. Los demás ya habían... ¿Puedo terminar de hablar un poco? Pero es que no dije eso. Pero, ¿puedo un minuto? Los demás ya habían aceptado. En primera instancia, los demás acreedores habían firmado el acuerdo y el único que no lo había firmado era el Estado Nacional, que no es igual al resto de los acreedores porque es el acreedor mayoritario. Por lo tanto, sin la firma del Estado no hay acuerdo. Como el Estado no firmó en primera instancia, la jueza o el juez de primera instancia rechazó y no homologó el acuerdo y por eso ahora estamos en Cámara. Entonces, si el Estado no hubiera firmado es falso, no habría ningún acuerdo. Esto quiere decir que la única razón por la cual se firmó este acuerdo es porque ustedes decidieron firmarlo. Y el acuerdo, como acaba de señalar Gravia, es injusto y había una posibilidad de interpretar ampliamente el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras en favor del Estado. Y ustedes, en lugar de hacer esa interpretación amplia, decidieron hacerla restrictiva. Y da la casualidad que beneficiado de sus padres el presidente de la Nación. Eso es falso. Por favor, eso es falso. Nosotros, con el conjunto de acreedores, después de 15 años de que el Estado estuvo... ¿Nosotros es el Estado o SOCMA? ¿Usted en nombre de quién habla? No, eso no te lo voy a contestar porque tenés perfectamente claro en nombre de quién estoy hablando. No, no sé. Nosotros decidimos, con el conjunto de acreedores, celebrar este acuerdo. No es un capricho, como decía el doctor, han intervenido los síndicos controlantes, los síndicos generales, todos los abogados de las partes, en un marco de total transparencia. Hay jueces, hay un fiscal que ha opinado, y finalmente, y finalmente, y finalmente, hay una cámara, hay jueces de cámara que tendrán que tomar una decisión y que nosotros vamos a respetar. Y esa decisión va a ser apelada por alguien, por alguna de las dos partes. Lo que quiero que vean es que toda esta discusión de lo que se llama la moneda, si es la moneda del 2003 o es la moneda del 2016 o del 2017, cuando está el cálculo y que sale esa quita del 98%, no está metido en el problema de la moneda, está tan mal hecho el cálculo técnicamente que está mal el cálculo. Entonces, están todos discutiendo sobre ese cálculo y en realidad, ahí ni siquiera entró el problema de la moneda. O sea, después si querés podés discutir la moneda, pero el problema es que el cálculo está mal hecho. Tiene cuatro errores propios de un amateur, ¿sí? A ver si entendemos. Entonces, estamos discutiendo el tamaño de la quita con un error, con un error técnico. Martín Tetás es un error improvisado porque Martín Tetás hoy dijo que la quita no de los intereses de 2001-2016 sino la quita trayendo a valor presente el interés, o sea, los 600 millones de pesos puestos en 2033 traídos a hoy dijo Martín Tetás a quien supongo que respetás mucho y que no es justamente kirchnerista que implica una quita del 72%. Martín Tetás no es la quita. A ver, voy a decir dos cosas. Decimos un ejemplo que no es la quita. Soy amigo de Martín Tetás. Dime un ejemplo de que no es la quita. Segundo, no soy macrista ni apoyo al gobierno porque lo critico fuertemente salvo a Sturzenegger y lo que quiero decir es pero no puedo decir cualquier disparate. Es decir, está mal hecho el cálculo. A ver si entendemos. El cálculo está mal hecho. Él lo va a corregir. Y después, el problema de la moneda no está incluido en el dictamen. Es parte de otra cosa. El cálculo de ese de la quita del 98% surge de un cálculo mal hecho. Si quieren, ponemos el Excel en cámara y se lo muestro. A ver, diputada, sí. No, primero digo, a ver, acá hubo una jueza y una fiscal que en primera instancia dijeron que el acuerdo estaba mal. Pero yo digo, acá más allá del dictamen y los errores que pueda tener. Acá más allá de si son mil millones más, mil millones menos. Esto es un estándalo. Esto demuestra que Mauricio es Macri y que el jefe de las empresas que tomó por botín el Estado argentino es Franco Macri. Que no empezó ahora. Esto empezó con la estatización de la deuda en la dictadura, siguió con los negocios de Rousselot y esto es un ejemplo más de lo que han significado estos grupos empresarios en el gobierno. Si pasaba, pasaba. Obviamente, frente a esta, digamos, decisión de la jueza y de la fiscal, se va a abrir un proceso de investigación en la justicia y un proceso de investigación en los organismos de la Argentina, en el Parlamento. veremos qué es lo que tiene que ocurrir. Pero si querés decir eso, no podés usar esto como caso de prueba porque está mal hecho el cálculo. No importa más allá del cálculo. ¿Cómo más allá del cálculo? Están todos discutiendo la quita del 98% y un cálculo que está mal hecho. Estamos todos locos. Yo no se escuché hablar, pido que me escuchen. El dictamen es inválido porque tenía uno de a uno señor. Daniel, yo no se escuché hablar. Si la quita es del 98, del 50 o del 30 no corresponde. ¿Qué cero es la quita? Porque Mauricio lo que está haciendo es solucionar su propia herencia. Está viendo cómo, digamos, resuelve los números de la familia. No corresponde de la ética. En grotesco es como cuando las monjas entraban los bolsos de José López. No, no es. Entonces, no es incomparable. Es incomparable. No es incomparable. Dos cosas quiero decir. Primero que no tengo ningún conocimiento del derecho administrativo, por lo tanto voy a tomar algunas cosas que el respeto que me merece el doctor Pioti. Lo importante es discutir en este momento porque creo que es una gran oportunidad para ver si se han cumplido y se están cumpliendo todos los pasos de procedimientos necesarios para hacer esto. Es decir, se está haciendo esto, se garantiza que todos estos pasos se estén dando. Si se da esto, a mí me parece que es un avance importante donde no haya presiones de ningún grupo para sacar un fallo a favor de uno de otro. Y la otra cuestión, sí, yo creo que también tiene que ver el plano político. A mí me parece que es incompatible. Creo que es un error político tomar una decisión en este momento con relación a esto porque deja la posibilidad de que estamos discutiendo que lo mismo que alguien que afana directamente es cuando uno piensa que en realidad lo que se está haciendo es tratar de resolver un problema que viene desde hace mucho tiempo. Es decir, se equipara, lo cual está absolutamente mal y creo que también increíble alguna figura que salen a plantear los temas de corrupción. Creo que no tienen absolutamente ninguna autoridad para hacerlo y esto me parece que también impide un debate de cómo tiene que ser la Argentina del futuro. Yo estoy muy interesado en saber, yo coincido con vos y siento la misma emoción muchas veces de cómo hacemos para resolver los problemas de la política que está impregnada de corrupción, baldosa que toque, salta, pero es la sociedad. Este no es un caso de corrupción, perdón, es un juicio, está tutelado por la autoridad judicial, hay fiscales, hay síndicos, aquí no hay un acuerdo entre gallos y medianoche, aquí hay un acuerdo en el marco de un proceso, podrá ser subjetivamente cuestionado por alguno, podrá considerarse que el interés es poco o que las cuotas son demasiadas o son muchas, digamos, esas son valoraciones, nosotros las respetamos, nosotros entendemos que hemos cuidado los intereses de nuestra creencia de la mejor manera posible en el marco de un proceso concursal, con dinero congelado hace 14 años. El funcionario que firma el acuerdo con Macri es un funcionario de tercera línea que además es de un cargo político que duraba por seis meses según el decreto, designado por el propio Macri. No, no. Sí, como que no. El decreto que lo firma Marcos Pérez y el Niscahuad digamos que son empleados del presidente a lo que deba a que se están robando el Estado porque además no estamos robando nada. Nosotros queremos cobrarle a Macri o al grupo Macri o a quien sea El robo es un delito y esto está dentro de un proceso judicial. No podemos hablar de robo de un proceso judicial. El argumento es un proceso de ayer. Y el proceso pusieron un empleado para bajar la leuda. El proceso de ayer de quebrazo está hecho justamente por eso todos nos entienden como eso. Somos gente grande. Por favor. Sí. A ver, a ver, un minuto. Hay un problema técnico que evidentemente existe. Existe en tanto y en cuanto según como se vea técnicamente este concurso se calcula de una manera o se calcula de otra. Le da 70 mil millones te da 300 millones. Bueno, no es una pavada tomar la deuda y actualizarla como si fuese dólar porque en ese momento existía la ley de convertibilidad que no actualizarla como si fuese dólar como sostiene el gobierno. Ahora, eso por un lado es un tema técnico. Siendo al plano político yo le quiero preguntar a González teniendo en cuenta que este es un caso de tal extrema delicadeza dado que se trata del grupo del padre del señor presidente ¿no se les ocurrió hacer esta negociación de una manera más abierta o transparente? Disculpame, más abierto que hacerlo en el marco de audiencias públicas en el seno del poder judicial no existe. No hay algo más abierto. Sí, se puede llamar técnicos por fuera del proceso judicial hacer intervenir a organismos de control. Es un proceso reglado donde nosotros tenemos que atenernos a lo que dice y una cosa más este argumento de que un funcionario no puede intervenir en ningún tema que tenga que ver con una creencia contra un pariente del presidente ese argumento llevado al absurdo le impediría al gobierno defender sus intereses. Estaríamos en un estado de indefensión. No, hay modos de resolver. Nadie puede participar. Dos o tres cosas de lo que se ha dicho. Primero, digamos, el dictamen del fiscal no es ni más ni más que un dictamen de un fiscal todavía hay una cámara que se tiene que expedir. Segundo, hay un principio también de continuidad del Estado. No es que esto fundacional hace un año y medio o hace un año y pocos meses. Este proceso tiene 15 años y el Estado nos mal defendió y la fiscal tampoco se arrogó digamos esa defensa antes porque podría haber pedido la quiebra y no la pidió. O sea, cualquier abogado que tiene el problema que decía él de que está defendiendo a alguien que presta 100 pesos y se lo devuelven dentro de 15 años a 10 pesos por mes durante ese tiempo es un mal abogado si se queda cruzado de brazos esperando que el tiempo pase y que esos 100 pesos no valgan nada. Bueno, eso es lo que hizo el Estado de Argentino. Eso es lo que hay que entender que es un principio de continuidad del Estado. No es que es todo fundacional. No es que empezó ayer este problema o empezó el 10 de diciembre. Es un problema que el Estado tenía con un grupo importantísimo en los 90 menos importante en los 2000 ahora ha vuelto a tener gran importancia porque ni más ni menos que el presidente es heredero en algún punto habrá que ver cómo están esos paquetes accionarios de esas compañías. Lo cierto es que nosotros somos parte de un Estado o estamos representados por un Estado que no hizo nada durante todo este tiempo y dejó que se licue la plata. Punto. Y no ahí hay una cuestión técnica respecto de la plata. Hay una cuestión que establece un concurso con este concurso y con el mío o el tuyo o el de este canal si mañana se concursa. Establece cómo se calculan las deudas. Ahora bien, esa ley le da la posibilidad al Estado, al acreedor de negociar con el deudor de la manera que crea posible y será el juez el que dice si está bien, si eso es abusivo o fraudulento. El problema es ahí, justamente, que es político y que es que en este caso la ley nunca previó que iban a estar las dos. Ahora, yo pregunto una cosa, por favor. En ese caso se podrían haber pedido. Señora, señora, vamos a ordenarnos. Quiero preguntar una cosa. ¿Qué sucede porque el gobierno de Mauricio Macri aparentemente entre gallos y medianoche trataba de solucionar esto rápidamente? ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Yo te lo puedo contestar porque este tema lo conozco también porque en ese momento el tema del correo cuando Kirchner lo expropia, también el grupo SOCMA iba a iniciar una demanda judicial reclamando al Estado por haber roto el contrato. Lo que pasa es que acá las dos partes se portaron mal, el Estado expropiando y SOCMA no pagando y a su vez el Estado tampoco le pagaba el canon, ¿entendés? Es un reverendo incumplimiento por todas las partes. ¿Qué hizo durante el gobierno de Kirchner? Lo pisó. Cuando vos pisás en la justicia, él es abogado, por eso lo explicó con claridad Diego, vos no tenés forma de actualizar. Lo que iba a terminar pasando es que esto se iba a licuar, vale decir, no se actualizan, nos guste o no, modifiquen en el Congreso la ley si no les gusta, pero es así. Entonces, lo que se decía entre bambalinas antes era que en el fondo Néstor Kirchner y con Cristina terminaban ayudando a Macri con esto al no resolverlo. yo no estoy defendiendo si está bien resuelto o no, te estoy contando lo que pasó. Yo creo que no entienden la gravedad política que tiene esto. Estamos hablando media hora de la cuestión técnica, que está bien, que analicemos la cuestión técnica, pero no entienden por qué el gobierno no entiende por qué se armó semejante quilombo político, porque el problema no es técnico, el problema es político. Estamos ante un gobierno que puso la vara de la honestidad bien alta, comparándose todo el tiempo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en buena hora que hizo eso. Prometió mayor institucionalidad, prometió no repetir la confusión Estado-Familia que la vimos tanto tiempo con el kirchnerismo, que creer que alquilarle los hoteles de la señora presidenta a la Unidas Argentinas o al Last of Us estaba bien y eso era una confusión enorme y la verdad cambiemos llegó al poder prometiendo cambiar justamente y en muchas cosas empieza a dar la sensación en muchas cada vez en más que cambiemos y sigamos porque empezamos con nombrando jueces de la corte por decreto ya dijimos bueno esto debe ser una pavada no lo van a hacer más después con operadores en la justicia el caso de Angelisi denunciado por alguien de cambiemos que es Lilita Carrió después tener un AFI con la misma gente de la Rúa lo estoy diciendo por Juan José Galea todo lo que estuvimos hablando de Magdran y de Arribas después incluir familiares en un blanqueo por decreto modificar una ley por decreto y ahora se analizará con la justicia condonar la deuda al papá del presidente se entiende lo que estoy diciendo va mucho más allá de 50.000 30.000 40.000 es un tema político y el gobierno no parece entenderlo dos cosas primero es incomparable estas situaciones porque acá está de hecho dentro de un proceso judicial está el control judicial no es igual que un caso de la contratación de hoteles donde no hay un control judicial acá hay un control judicial después con respecto a la ley de quiebra que no se modificó se modificó el tema de los intereses exceptuando de la suspensión a los créditos laborales pero los legisladores mantuvieron la política que queda suspendida a los intereses a partir de la apertura del concurso preventivo no puede gustar o no el concurso lamentablemente los concursos están hechos para que de alguna manera los acreedores propongan quitas que es lo que proponen generalmente los concursados proponen quitas y si está en mano de los acreedores aceptar o no si no aceptan y no hay acuerdo la empresa se va a la venda ¿qué es juicio por el gobierno? por favor se va a la venda señora tranquila tranquila por favor diputada señorita a mi me parece terrible que sigamos trabajando sobre la hipótesis de que se condonó la deuda sobre un trabajo que está mal técnicamente me parece un disparate si vos mirás si vos mirás el documento te das cuenta que tiene cuatro errores técnicos graves que algo que va a pagar 100% de capital e intereses está diciendo que va a pagar el 2% ¿y quién es la víctima acá de todo esto? ¡el Estado! el pueblo el pueblo ¿qué es el Estado? el pueblo vuelvo a lo mismo Santiago vuelvo a lo mismo este es un proceso en el que sobran los abogados los síndicos los técnicos hay tres partes las tres están bien representadas el día que esto se pague que pasarán muchos años porque esto en la corte va a durar mucho tiempo se pague lo que se pague va a ser con la nuestra con la de todos entonces todos tenemos el pueblo ¿quién no es el pueblo? tiene un representante la plata ya no podemos ya no podemos más no no Santiago te lo quiero decir aparte para que la gente nos entienda eh podrá tener defectos técnicos el dictamen yo te digo estamos discutiendo sobre algo que está mal o pagando la de ustedes el problema de fondo más allá es a ver el Estado ¿por qué durante años rechazó la propuesta de Mago? eso es una pregunta porque consideraba que no era una propuesta de pago era abusivo era una licuación de la deuda esto ha sido así ahora el Estado acepta ahora el problema de fondo es que acá durante años hemos dicho que nos faltaron los organismos de control que si los organismos de control hubieran funcionado no hubiéramos tenido el show de corrupción durante el kirchnerismo entonces yo me pregunto la oficina anticorrupción acá se pide que o se dice que técnicamente debió haber sido parte o se la debió haber consultado ¿para qué? si está en manos de una funcionaria del propio gobierno un minuto ya voy ¿sabes lo que me pasa como ciudadano que le debe pasar a toda la gente en la casa? uno va trabaja tenés a la FIP encima pagando hasta el último centavo la mitad de los días que todos trabajamos es para pagar impuestos y la plata mirá dónde va tenemos causas todos los días por eso coincido con lo que decía Totti me parece que es un tipo honesto por lo menos lo miro en los ojos y le creo y digo nos merecemos por lo menos ante estas denuncias explicaciones claras no estamos en un momento para joder los argentinos venimos de una historia reciente muy golpeados con un índice de pobreza altísimo entonces vamos a explicar bien las cuestiones y acá la justicia tiene que ser y debe ser para todos igual a ver el problema es que el gobierno no entiende por supuesto del mismo modo que el gobierno entiende que está bien tener un secretario de energía que conservara sus acciones en Shell del mismo modo que el gobierno creía que está bien que un funcionario como Melconian dijese que no quería traerle el dinero que tenía en el exterior a ver si Gloria a mí lo que más me preocupa es la ignorancia de este gobierno porque no la puedo llamar de otra manera es Cristina Kirchner o los K no acordaron por abusivo Macri estaba en época de convertibilidad como bien dijiste vos echó a 10.000 empleados no pagaba el canon que debía pagar anualmente por tener el correo argentino Macri padre ¿no? Macri perdón Franco Franco no pagaba el canon que nosotros lo decíamos todo el tiempo los periodistas este hombre no pagaba el canon de hecho se conocía esto pero por supuesto pero además a mí lo que me lo que me preocupa muchísimo señor usted que es funcionario del Ministerio de Comunicaciones es que se sabía que esto ¿cómo no prever que esto iba a ser un escándalo este acuerdo con Franco Macri? pero lo querían dejar pasar si Franco es el padre no habla de una ingenuidad entonces a ver si por favor hay una cuestión Santiago una aclaración aquí no ha habido una denuncia de parte de la fiscal la fiscal lo que ha hecho es valorar el acuerdo entre acreedores y deudores más o menos convalidado por todos los simplemente ha opinado que en su juicio este acuerdo no es bueno nosotros respetamos esa idea y en definitiva los que van a resolver si este acuerdo que todos los acreedores incluido nosotros hemos celebrado con el deudor van a ser los jueces de la cámara aquí no hay porque había un punto que se señalaba la falta de transparencia o de la falta de cuidado nosotros no hemos cerrado un acuerdo por nuestra propia cuenta nos hemos avenido un proceso judicial a las reglas de juego otra pregunta otra pregunta por favor señorita otra pregunta quiere hacer su secretario otra pregunta quiere hacer por favor señores otra pregunta quiere hacer ¿hay alguna posibilidad que el presidente de la nación se desligue de la figura de su padre? no él ha puesto en fideicomiso su dinero en teoría está legalmente el capital bueno yo digo en teoría porque yo no vi él le dio las acciones también a sus hijos hay parte de acciones yo no conozco todo el fideicomiso pero en última instancia el punto es que entonces Franco Macri o sea yo estoy pensando políticamente esto es un tema que está en la justicia podemos discutir por qué Macri tuvo la concesión de correo podemos ir más atrás podemos discutir qué empresarios tienen las cosas pero el punto es que a hoy yo creo que la única solución pará pará puedo terminar a hoy la única solución política estoy hablando no jurídica porque esto es jurídico indudablemente sería que lo hubieran explicitado antes usted dice que es el mejor acuerdo al que se pudo llegar o por lo menos el Estado entiende eso lo que se conoció de la fiscal si es cierto pido que me lo ratifique es que las cuotas las van a pagar con un tener del 7% es así imagínese que yo estoy del otro lado de la televisión en este momento y sé que a partir del programa precios transparentes cuando voy a comprar ahora un producto me aplican un interés del 20% y veo que un grupo como el grupo SOCMA va a pagar un interés del 7% yo entiendo todo lo que usted me explica que es legal que es cínico y todo pero si usted cree que todo este acuerdo es justo yo algunas cosas dejo de entrar Santiago yo puedo decir dos cosas bueno te cuento que la fiscal en los elementos de que cuestiona no pone el problema de la tasa de interés vos lo pondrías yo si claro que lo pondría obvio que lo pondría pero eso nos quita que le dieron para hacer el cálculo a un mono a ver si entendemos o sea es un horror es decir si quieren yo propongo les dejo el Excel colgado en la nube para que alguien lo mire o sea estamos hablando de algo que fue un cálculo propio de un mono no es la palabra definitiva lo que dijo la fiscal no es palabra santa pero estamos discutiendo sobre que la condonación de la deuda de que está hablando vos entendés que ahora dos jueces de cámara dos camaristas van a resolver si lo comprendo pero estoy escuchando la discusión todos hablando de la quita de la quita y de que esto fue y está todo versado sobre un cálculo que está mal que nadie lo miró o sea y nadie se puso a hacer la cuenta de cámara y eventualmente la cor pero de vuelta porque no lo señaló la fiscal en cuanto a la tasa de interés te compro el argumento estoy de acuerdo con la tasa de interés pero eso no lo objetó hizo un cálculo mal que esa es la parte que está mal estamos discutiendo sobre un número que está mal calculado está disparatadamente o sea nadie que haya tenido un curso de cálculo financiero para bobos comete semejante error esto por donde se lo mire de la forma en que se lo enfoque la cuenta del derecho al revés es un escándalo es un bochorno una vergüenza y es injusto a mí tal vez a ustedes no a mí lo escucho a Lipovetsky lo escucho a González y no me da la sensación como dijo Bolosín que esté defendiendo los intereses nuestros a mí me da la sensación lo escucho a él y yo no sé si habla de SOGMA o en realidad de Correo Argentino del Grupo Macri o si habla del Estado no lo logro identificar porque si uno recorta lo que dice y lo aplica a cualquiera de los dos lados del mostrador encaja perfectamente para lo mismo ahora bien puede ser un bochorno escandaloso asqueroso que son los 70 mil millones o un bochorno una vergüenza y una estafa un choreo a mano armada si es que corremos los 70 mil millones son 200, 300, 400 millones digo ¿dónde la vieron? ¿por qué no me prestan plata a mí de acá al 2033 con ese porcentaje de interés? si uno quiere sacar una cuenta un dinero para comprar una casa y te cobran el 28% al 33% Macri se está financiando su propia guía tiene 90 años Franco Macri en el año 2033 la termina pagando Mauricio ¿dónde vieron los números con los que están financiando? no, no me hace acordar de tan escandalosa como bien dice Diego Brancateri a la moratoria que le dieron a Chicone lo mismo de 70 cuotas al 0,5% que le dieron a Amado Vudú perdón a Van den Bruele me confundí lo que quiero decir es tremendo que se repitan los mismos errores y decimos el padre al hijo o el hijo al padre esto es escandaloso corre los 70 mil millones no corre poco o le financian esas placas en cuotas pero nadie se despierta es interesante ver que hace la justicia en estos casos porque más allá de adjetivar que está bueno y demás y subir la voz la justicia ha resuelto casos similares donde considera que es abusivo el acuerdo ¿qué es lo que tiene que hacer la justicia cuando encuentra algo abusivo? en general o sea la ley le dice tenés que pedir la quiebra ahora a veces pedir la quiebra es sinónimo a pagar a cobrar cero a no cobrar claro ¿qué es lo que está haciendo la justicia en los últimos tiempos? la cámara y ahí hasta jurisprudencia de la corte les da un tiempo más a los acreedores le dice esto nosotros consideramos que es abusivo perdón a los dedudores mejora tu oferta 30 días 50 días posiblemente una cosa a mí digo la verdad me enoja mucho que se discuta en torno al cálculo porque más allá ya uno pierde noción Diego en estos últimos meses de la plata que se nos ha robado a los argentinos no es lo mismo 70 mil que 300 ni 98% de quita que nada o que cero que no 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 pero te quieres hacer creer que encima le están cobrando y le tenés que aplaudir y agradecer que le cobraron o sea no no el problema es que tanto Mauricio es franco que el mismo director de correo de cuando se fundió cuando la fundió Franco hoy es el director de correo que tiene Mauricio el señor Irigoy entonces digo me parece que es una ligazón digamos en los negocios como que no tiene nada que ver el mismo empleado del grupo ZOMBA que fundió el correo hablando de un concurso hoy está a cargo del correo de la casilla Mauricio Macri no tiene nada que ver no busquemos un punto y otro para justificar lo que quiero Daniel vos sos un tipo que tiene valores éticos y acá la discusión es ética y moral y vos sabés que está mal si esto no fuera un concurso sería otra historia lamentablemente es un concurso para los intereses del Estado lamentablemente hay un concurso obviamente lo mejor sería que no haya un concurso vos sabés que no hicieron lo que tenían que hacer ahora también sabemos la historia de la Argentina está llena de casos de empresas se fueron a la quiebra decir a los trabajadores del hogar obrero a los zorristas del hogar obrero se fueron a la quiebra y no cobró nadie no cobró nadie la quiebra de la historia de la historia buenas noches vamos al próximo informe todo muy lindo todo muy lindo pero ordenaron investigar el patrimonio del ex juez Ollarbide a ver Ollarbide en la mira continúa la investigación en la que el polémico juez está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito esta vez el foco de la justicia se coloca sobre la pareja y algunos empresarios amigos de Ollarbide que podrían ser sus testaferros mientras tanto el platinado sigue demostrando sus dotes artísticos ordenan investigar el patrimonio de Ollarbide por enriquecimiento ilícito pero además también está involucrada la pareja del ex juez federal y otros empresarios están en la mira como presuntos testaferros esto es una novedad porque hasta ahora se hablaba de cómo ostentaba o realmente el nivel de vida que tenía pero ahora se está señalando tenía y tiene testaferros para ocultar sus bienes ¿Toro Yervide? queríamos saber su opinión acerca de esta acusación de enriquecimiento ilícito la declaración de Ollarbide en la mira según su declaración jurada el juez no posee autos ni tarjetas de crédito y afirma tener solo un departamento de 77 metros cuadrados no ha sido un juez honorable para la Argentina era un desastre una pésimo imagen para la sociedad argentina y la justicia en particular yo me estoy yendo porque necesito tomar otro espacio en mi vida hay también un agotamiento y un deseo de vivir la vida en otras posibilidades chicos ni siquiera Vanilla Massa tuvo esto se lo hubiera relajado a pesar de que en ese momento estaba en el foco de los medios por usar un anillo valuado en 250 mil dólares hoy Arvide subió al escenario se animó a bailar al ritmo del famoso beso a beso cordobés ¿qué tal está el carnaval de Buele Guaychua? bueno estoy en mi provincia Entre Ríos y es la primera vez que estoy disfrutando es realmente increíble hoy Arvide con campera importada que sale varios miles de dólares y pelo rubio a la OMSI bueno todo muy lindo todo muy lindo pero pero está súper complicado hoy Arvide primero entendamos que Hoy Arvide era uno de los jueces de la servilleta de Corach recordemos siempre de dónde partimos acordate Corach era el ministro del interior de Menem Cavallo dice que en una servilletita tenía todos los jueces que le respondían a Menem Liporashi Branca Bañasco Hoy Arvide Bonadio Literas y supuestamente cobraban fondos reservados de la SIDE Campagnoli el fiscal Campagnoli de excelente investigación de Lázaro Gate dice haber encontrado dos testaferros de Hoy Arvide un tipo que se volvió dice Campagnoli el novio aquellas personas que se acercan al círculo íntimo de Norberto Mario Arvide tras algún tiempo se vuelven millonarios una es la pareja el señor Blanco Claudio Blanco y el otro es un empresario llamado Ariel Roper cuando ven los bienes de Roberti aumentan notablemente a partir de que conoce a Hoy Arvide una casa en el country Abril un departamento en el hotel Faena de Puerto Madero una casa en Cariló un Porsche un Mini Cooper salió del país 48 veces entre el 2010 y el 2016 todo a partir de que conoce a Hoy Arvide eso a la gente cercana de su círculo íntimo pero que pasa con las declaraciones juradas de Hoy Arvide la última que presentó en el 2015 fue la primera vez en la que declaró un patrimonio superior a un millón de pesos un millón ciento ochenta y cinco seiscientos doce pesos para ser más precisa quiere decir que efectivamente todo el todo lo que está investigando la justicia vinculado al enriquecimiento ilícito corría no solo por el caso de este socio oculto sino también por el caso de su pareja a quien también se le descubrió un crecimiento patrimonial muy importante pero no es enriquecimiento lo importante es que muchas veces acá discutimos respecto de la decisión del gobierno a través del ministro de justicia Germán Garbano de haberle permitido la jubilación al doctor Norberto Ollarvide en lugar de someterlo a un jury de enjuiciamiento como si esa decisión lo exculpase o no lo hiciera pasible al doctor Ollarvide de ser investigado por la justicia bueno esto muestra claramente más allá de que muchos cuestionamos yo lo sostengo que el gobierno le haya otorgado el beneficio de la jubilación sin hacerlo pasar por el jury que igualmente es pasible de ser investigado y así está siendo en este momento respecto de su enriquecimiento patrimonial es así pero a toda la enumeración de bienes y de beneficios que tiene Ollarvide por lo que dijo Débora además agreguemosle que todos le estamos pagando hoy estoy con la jubilación 140 mil pesos por mes ¿les gusta? no jubilación entonces fue un error habría que haberlo enjuiciado y había elementos más que suficientes como para destituirlo y lo digo por décima vez acá una vergüenza yo he sido juez federal lo he conocido de otras épocas y realmente ¿en qué se hace usted para decir que es una vergüenza? nosotros nos quedamos con la parte pero por lo que estamos viendo por esas imágenes pero eso que baile eso es su vida pero a mí lo que no me importa es que baile pero una cosa es provocar son cosas diferentes la vergonzosa reunión que tuvo con el ministro y el secretario de justicia donde fue a ofrecer manejarse de otra forma con el gobierno saliente fue a ofrecer directa lisa y llanamente eso mandó a frenar un allanamiento Pioti el doctor Ollarvide mandó a frenar un allanamiento a través del UCI que trabajaba con el doctor Carlos Zanini cuando el cristianismo estaba en el poder y Zanini era el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia hubo un llamado telefónico que terminó con la decisión del doctor Ollarvide de pedir a la policía que frenara el allanamiento a una financiera ese es el problema a una no a varias y la policía o había gente allegada a él que estaba trabajando en ese tema son esos allanamientos y lo robaba a otro juzgado es decir que de los juzgados federales Ollarvide manejó todos juzgados es una vergüenza además del recordado el seguimiento a los kirchner en el recorrido ¿Ustedes se dan cuenta por noche los temas que en otro país en un país serio serían? Es la decadencia La decadencia sin lugar a dudas vamos a hablar claro ¿Por qué este hombre fue un hombre tan poderoso en los juzgados? Nos hemos naturalizado y cada vez más nos naturalizamos a que hay que gobernar con corrupción lo digo por el menemismo lo digo por la alianza lo digo por el kirchnerismo y lo digo por los botones que estamos viendo en estos tiempos es inconcebible todo esto y la verdad que dar rodeos para explicar la cosa de si legalmente no estamos hablando en términos políticos y lo que debe transformarse en ejemplaridad en nuestro país es la acción política y eso es lo que no estamos haciendo nada y es la continuidad falta de ejemplaridad yo tengo dos casos que me tocaron investigar que estaban en el juzgado de Ollarbide que tenían que ver con lavado de dinero en el fútbol vos sabés que cuál es lo que hacía habitualmente Ollarbide metía presos un montón de personas no importaba lo que pasa Alberto no me va a dejar mentir metía un montón a presos un montón de personas y después extrañamente algunos iban saliendo a un tiempo otros no y cuando vos preguntabas a los propios involucrados decían hay que hacer algo para poder salir aunque no tuvieras pruebas ¿por qué no lo haces legalmente? y porque legalmente tarda mucho entonces quizás uno toca algo y sale bueno esperemos que a partir de esta investigación yo lo vi en dos causas que después el juez terminó apartado de las dos causas por los bochornos que había hecho pero bueno se hablaba de que se tarifaba cada una de las libertades vamos a un tema muy delicado ¿cómo lo vas? ¿quienes bien? hola gracias por estar con nosotros la salud está con nosotros denunciaron faltante de medicamentos contra HIV mira alerta por la falta de medicamentos fuerte preocupación por el desabastecimiento de remedios costosos vinculados a la tuberculosis el lupus y el HIV en medio de la desesperación de la gente se echan culpas entre las farmacias los laboratorios y el ministerio de salud como si todo esto fuera poco hay temor por el rumor que indica que podrían derogar la ley de genérico algo está pasando con el tema de los medicamentos en la argentina porque antes porque no importaban y ahora están denunciando que no solamente con el lupus sino también con la tuberculosis y con el sida que hay faltantes de medicamentos se han quedado sin esto los laboratorios porque prima un interés comercial lo que quieren evitar los laboratorios es que el medicamento se les quede vencido ahí y tengan que descartarlo que están faltando medicamentos para el HIV tienen que entregar los remedios y tienen que estar todos los protocolos en términos generales los medicamentos son muy caros entonces las farmacias no tienen stock de todos los medicamentos Paraceli González recurre a una red social como es Instagram para contar un problema que tiene su madre con una medicación a mi mamá le diagnosticaron hace tres años lupus una enfermedad que de por vida tiene que tomar un medicamento que se llama Imuran que es una enfermedad crónica inflamatoria de causa autoinmune significa que tu propio organismo ataca células que no reconoce como propias lo que nos dicen en la farmacia es que está enfaltante este medicamento como muchos medicamentos de distintas enfermedades produce una cuenta gota a medida que les pagan el Estado no puede permitir eso lo que pasa es que es una industria muy poderosa que no le gusta que la controlen y pone las condiciones entonces ellos dicen no hay y no hay Araceli la buena noticia es que a través de las redes sociales consiguió dio con el remedio hay una ley que es salud y tienen que entregar los medicamentos nada más que sea el reactivo para saber si tenés HIV y después el reactivo para si sos compatible o no con el remedio y algunos medicamentos como hace años que los compra el Estado no hay medicamentos en la farmacia porque hay programas públicos de provisión gratuita de medicamentos a los pacientes que necesitan esa droga lo que ha sucedido en los últimos meses es que el gobierno dejó de comprar mucha gente dice porque yo hablaba antes en el gobierno anterior y lo hablo en este es exactamente igual luchen porque todo el mundo pueda tener la posibilidad de tener un remedio para curar Pachano está instalando la idea de que faltan medicamentos por culpa del gobierno nacional lo cual es alarmista a ver si los gobiernos dejan entrar los containers y traen los remedios correctamente y tenés parada tenés parada y hay parada siempre hasta todo parado en este país tuit de Alex Freire Aníbal Pachano no hagas planes para el verano 2017 porque vas a estar muerto una pena pero si Maza o Macri ganan así será chantún hoy me desperté llorando porque soñé que me decían que me moría para este reverendo hijo de su madre bueno hay cuestiones con las que no se jode y hay aún más poder pienso yo en los laboratorios que en los gobiernos mismos ¿no? Ginés buenas noches hola la verdad que la situación bueno a mí me cuesta entenderla y creerla porque cosas que se me escapan pero en realidad es cierto hay dos grupos que yo un programa aquí lo dije con los antituberculosos y también lo dije con los medicamentos para el SIDA ellos son el comprador único absoluto es el Estado y compra en grandes cantidades porque hay leyes nacionales no es que el Estado sea bueno uno y el Estado otro es mal son leyes esas leyes han sido dejadas de ser cumplidas y eso significa que empezó a haber faltantes hace varios meses de medicamentos que no están en la farmacia los antituberculosos casi todos no existen en la farmacia porque después de muchos años de comprarlo al Estado y proveerlo gratuitamente no había ninguno que tuviera que ir a una farmacia y lo mismo ha pasado con los reactivos de HIV hay una tercera cuestión que estos días alarmó mucho que es lo de la mamá de la chica la Selly eso es otra cosa es un medicamento muy antiguo poco utilizado que evidentemente no había en alguna farmacia felizmente lo consiguió en otra pero en términos generales yo antes de venir hoy llamé a lo que puedo llamar yo no tengo un organismo de control pero llamé a 8 o 10 farmacias si tenían un sistema de faltantes si estaban sin stock si estaban sin esto me dijeron que no lo que pasa que como son medicamentos muy caros en algunos casos si uno lo va a comprar ese día ese día no lo tienen le dicen venga a la tarde porque lo pide a la droguería para que se lo envíe no sé si está claro lo que dice eso es un término ahora la otra cosa alarmista es esto que dicen que quieren derogar la ley de medicamentos genéricos una ley más allá de que haya tenido yo mucho que ver con ella pero es una ley de las mejores recibidas por la población argentina y todavía muy utilizada para mi gusto debería ser más utilizada con más potencia de Estado difundiendo y haciendo que su uso sea intensivo y la otra cosa que me sorprende es que cuando esté trifulca no salga alguien del gobierno a decir señores pasa esto esto y esto quédense tranquilos porque el tema de medicamentos lo vimos acá los pone muy nerviosos a muchos y mucho más a enfermos que tienen dependencia como una persona que tiene tuberculosis y la verdad que también me sorprende no hay ninguna voz oficial o que desmienta o que aclare o que explique o que diga que van a hacer y eso también es grave también está faltando urge que salgan a hablar que digan que den información que digan que van a hacer realmente es inaceptable no podemos volver atrás yo recuerdo bueno durante muchos gobiernos ha habido reclamos vinculados a los antivirales que no se entregaban las medicaciones oncológicas las más caras obviamente por eso hay leyes que respaldan la provisión del Estado para las personas que no pueden ir a la farmacia y comprarla son medicamentos imposibles de ser comprados en las redes sociales está lleno de campañas de gente que realmente no consigue las drogas y son 5 mil 7 mil pesos por mes de gente jubilada de gente que no tiene o sea es realmente muy acuciante y creo que no hay ninguna posibilidad que el Estado se dé el lujo de no resolver este problema a mí como ciudadana sinceramente entiendo no entiendo que evidentemente los laboratorios deben poner los precios que quieran por lo que están diciendo lo que está diciendo el doctor Ginés González García que son los únicos proveedores y que por ley el gobierno tiene que comprarles bueno que los compren caros pero no pueden no comprarlos hace un mes ya la sociedad argentina de infectología 2 de enero de 2017 carta enviada al ministro de salud doctor Jorge Lemus faltan medicamentos de tuberculosis firmado por el doctor Lautaro Debedia hace un mes 2 de enero más 2 de enero del 2017 mi pregunta para el doctor Ginés González García es si hay una cartelización de los laboratorios o no porque siempre se habla de que hay 4 o 5 grandes empresas que se cartelizan y ejercen una posición dominante en el mercado no, no hay en ese sentido son licitaciones públicas son licitaciones internacionales se tienen que preparar con unos tiempos pero eso se hace y se viene haciendo hace años en el ministerio y por supuesto nosotros mientras estuvimos hicimos alguna estrategia que logramos uniéndonos con distintos países de América hacer compras conjuntas y bajar los precios bastante todo el mundo sabe que estos precios son muy altos y hoy es el precio del medicamento es un problema mundial no hay país ni rico ni pobre que no lo tenga es muy serio pero en este caso vuelvo a decir para mi modo de ver y además lo hemos dicho acá y además lo que lo que dice lo que dice usted inclusive hay una carta de octubre de la sociedad o sea varios mencionantes diciéndole alarmada por lo que estaba de esta cuestión lo que esto quiero decir lamentablemente y lo digo con dolor porque me gustaría que las cosas funcionaran acá hay enfermos esto no es una cuestión de política ni de votos no me explico como el ministerio teniendo dinero habiendo subejecutado el dinero como se ha visto en muchas cosas no lo hizo no lo hizo y no lo hace y le dice a los enfermos de tuberculosis que para marzo va a haber el medicamento una cosa absurda no solo es un problema para él sino un problema para la sociedad empieza a ser contagioso en fin hay razones públicas de todo tanto Ginés como Johnny hablaban del tema de la tuberculosis y Johnny mostraba un documento oficial del mes de enero el doctor Ginés habla del mes de octubre pero con los retrovirales de HIV estos temas desde septiembre del año pasado a tal punto que el director nacional del programa contra el SIDA tuvo que renunciar en septiembre del año pasado porque no había medicamentos suficientes simplemente porque habían subejecutado la partida y vuelven a quejarse ahora estamos hablando de seis meses ¿qué hicieron en seis meses para no solucionar el tema? eso es lo que uno se pregunta cuando la verdad son enfermedades que en seis meses te llevan además de mi experiencia del estado si uno no hizo la previsión antes y se viene con una urgencia de eso uno tiene formas compra de urgencia razones de urgencia y tiene formas de comprar mucho más rápidamente que esperar una licitación por eso yo no sé cómo calificarlo no sé si es de SIDA inoperancia ¿qué? ¿por qué el país históricamente hemos estado tan mal en cuestiones de salud? ¿por qué? y acá quiero sacar la capital humano porque creo que los médicos las enfermeras hacen más de lo que pueden pero ahora ¿por qué siempre nos termina faltando? ¿por qué chicos que mueren a causa de enfermedades o desnutridos? ¿por qué pasan esas cuestiones con temas que tienen que ver con la salud que debería ser lo básico y elemental? ¿por qué siempre el presupuesto no alcanza o no se ejecuta? no en realidad tendríamos que estar bastante mejor de lo que estamos lo que no quiere decir yo a lo mejor que el año pasado por ejemplo el 2015 mejor dicho fue los mejores estándares de mortalidad infantil porque una vez bajamos a un dígito cosas buenas pero tendríamos que decir tendríamos que estar mucho mejor en función de lo que invertimos porque también gastamos bastante no es que gastemos poco como sociedad nosotros estamos gastando casi 10 puntos del PBI de la Argentina pero se gasta o es plata cuando yo digo gasto digo cualquiera sea la fuente el Estado no gasta tanto pero si las obras sociales si el bolsillo de la gente si entre todas esas sumas juntos de los gobiernos provinciales pero por qué la pregunta es por qué se subejecuta a ver nada se tiene que subejecutar pero menos algo con referir a la salud ¿te acordás cuando fue lo de Chapadmalal que me preguntaste qué ministro está más o menos yo te dije el mayor problema lo tienen en salud porque tienen 50% subejecutado en campaña en sí esto son datos de noviembre tal vez se completó en diciembre pero hasta noviembre 34% de enfermedades crónicas subejecutado 50% de procreación responsable prevención de enfermedades endémicas 45% y cáncer investigación de cáncer 62% uno dice insisto nada hay que subejecutar pero menos estas dos por eso digo yo no lo explico yo no me lo explico no me lo explico porque yo he sido ministro por razones de urgencia yo alguna vez he firmado inclusive cosas que me decían que no lo explico prefiero ir preso por una firma indebida y no porque alguien se murió porque no tenía medicamento es un resorte de un ministro es imposible de explicar la verdad que esto es incomprensible digo y acá uno por más que tenga un compromiso con la gestión estas cosas que tienen que ver con la vida vuelves a diario toti si 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 esto lo vemos recibimos la demanda todos los días de remedios oncológicos que no se tiene la celeridad hay veces para entregarlo pero parte de un tratamiento con un medicamento no podés esperar y no hay y no hay respuesta esto también a mi me parece que los funcionarios encargados del área se tienen que salir a explicar por qué no porque muchas veces uno y más un enfermo necesita la palabra que me expliquen algo que me digan algo lo peor que puede pasar es que no me digan nada y tiene que ver con que hace mucho yo veo que la política no se preocupa por los más indefensos no va a haber una movilización a la plaza de mayo de los que se están muriendo digo no va a haber yo voy señorita diputada me resulta muy interesante este tema porque trae el tema de las compras públicas del que siempre hablamos en relación con la corrupción pero ahora vinculado con otra cuestión que es la eficiencia y la necesidad de satisfacer digamos objetivos de desarrollo necesidad de las personas Argentina se debe en forma urgente una reforma de su sistema de contrataciones públicas la contratación pública lo único que hace es ejecutar el presupuesto para darle bienes servicios y obras a la comunidad si estas cosas funcionaran bien por ejemplo si se planificara si se cumpliera con el plan anual de contrataciones se podría llevar a cabo lo que la gente necesita la posibilidad de realizar licitaciones con otros países o incluso hacer una contratación directa nos quejamos siempre de que se hacen contrataciones directas por cualquier cosa y cuando las tienen que hacer no las hacen urgente reforma del sistema de compras públicas de la Argentina vamos a utilizar el sentido común imagínense que el gobierno manejar el gobierno es manejar una casa la economía de una casa ahora si hay plata que va destinada al urgente es el remedio no podes pagar el cable para ver el partido de fútbol si vos no pagás el remedio antes se dan cuenta que está todo al revés cuando hablamos de prioridad vos no podés ir al cine si no tenés plata para pagar los remedios o la educación acá hay mala gestión yo creo que en realidad no hay mala gestión es una estructura de pensamiento donde como a ellos nunca les faltó para comprar un remedio porque digamos vienen de familias privilegiadas no tienen en claro cuáles son las prioridades pero te parece que están así de María Eugenia por ejemplo vos la ves a María Eugenia en la provincia de Buenos Aires recorriendo hospitales viendo que insumos faltan poniéndole el cuerpo a las cosas en el caso del gobierno nacional no lo ves y prestemos atención con el tema de la derogación de la ley de genéricos porque yo creo que es un paso más que quieren dar en términos de transferencia de recursos a mi lo que me preocupa es que dejan rodar la bola de que no hay medicamentos suponete que los hubiere o suponete que lo van a subsanar al problema no hay una voz que explique es una falta de respeto total entonces un problema que es grave se hace gravísimo porque nadie sale a dar la cara sí por favor opino lo mismo en realidad digamos hay como una subestimación de la necesidad de explicar algunas cosas que este gobierno lo viene padeciendo hace bastante tiempo este es un claro caso donde se necesita una voz que diga pasa esto por tal cosa o no pasa esto porque la verdad es que digamos no sabemos la magnitud del problema y ese quizás es el principal problema porque es muy difícil nosotros que no tenemos la urgencia vos imaginaste a una persona que está esperando por eso digo para esa persona el problema es gigantesco obviamente es su gran problema ahora no sabemos si es una o un millón entonces es muy difícil ir a digamos buscar la solución cuando se tiene el diagnóstico y eso es lo que está faltando para decir ahora con esto no se jode con la salud no se jode y por lo tanto es necesario que el gobierno explique el ministerio sobre todo el funcionario del ministerio explique si es así o no Ginés acá adelantó que habló con alguna farmacia dijo que no era tan así pero por supuesto el tema de la tuberculosis es un tema grave que hay que resolverlo y con el tema de la ley de genéricos por supuesto no está en carpeta ningún tipo de derogación de la ley que es una como dijo Ginés lo impulsó en su momento y fue un gran avance y por último decirte que el ministro de salud Lemus fue ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto durante todo ese tiempo no hubo estos problemas por lo tanto eso que decía Cecilia que es parte del funcionamiento del gobierno no es así pero estos son programas estos son programas nacionales siempre los compró la nación y siempre se los distribuyó a las provincias y las provincias y los municipios para que fueran llegadas a los enfermos es decir lo que se dejó de comprar nacionalmente entonces las provincias se encuentran en una situación que ni tenían la previsión presupuestaria ni tenían la previsión de la actuación de hacer una compra con lo cual se encuentran con los enfermos y con los problemas y sin los medicamentos son programas nacionales y puedo hablar de salud reproductiva que no hay no hay nada de los insumos con lo cual todos sabemos que la salud reproductiva tiene mucho que ver con prevenir el embarazo no deseado o sea esto es obviamente un caldo para el aborto en fin todas las cosas malas el remediar que es un programa para 15 millones de personas y que funciona como un reloj en los muchos años que tiene 14 años y que es mirado mundialmente y tiene el 50% de los medicamentos y es porque va a los pobres porque es cierto va a la atención primaria en los centros de salud públicas de todo el país y como alguien dijo por acá el problema es que los pobres no hacen ruido el problema es que felizmente o no felizmente digo porque eso pasa hay otros tipos de enfermedades como la gente de la tuberculosis o como la gente portadores y que tienen prevención con el SIDA que hacen mucho más ruido pero en realidad el AIVE es enorme de la cantidad de gente que se está quedando sin medicamento por una política pública que vuelvo a decir no la puedo explicar Inés y le reformulo la pregunta ¿por qué después de tantos años hay niños hay... porque pienso siempre en los dos extremos que son los menos visibles los niños y los ancianos ¿por qué hay gente que está rogando y pensando en recibir su medicación porque esto no es de ahora ha tenido altos y bajos pero es de toda la vida obviamente el acceso a medicamentos es un derecho básico y tenemos que garantizarlo yo he hecho todo lo que he podido ¿por qué está pasando ahora? creo que lo que hemos hablado ahora creo que la pregunta suya era mucho más grande ¿por qué estamos así? ¿por qué no estamos mejor? bueno ahí obviamente tiene que ver con muchas cosas yo en parte soy también culpable de eso porque he tenido la responsabilidad unos cuantos años he tratado de mejorar y no sé lo que pude hacer pero no todo lo que quise ¿pero que falta más presupuesto? sí el presupuesto nunca alcanza en salud uno lo que tenga pero va plata cada disculpe la palabra va plata cada pelotudez no, no de salud no por eso pero va plata la salud no, no, no digo general del presupuesto del presupuesto volviendo a utilizar el sentido común uno dice bueno, a salud tiene que ir mucha parte yo dije acá y lo que me duele no solo que pasó sino que nadie reacciona que la nación argentina del año 2016 tenían 2.7 el presupuesto nacional para salud y ahora este año el 2017 ¿cuánto es? 2 puntos es decir le bajaron 0.7 y nadie dice nada me da tanta bronca como que lo hayan hecho que no haya ningún tipo de reacción de ningún lado y lo mismo la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires también rebajó su presupuesto estructuralmente con respecto al todo ¿no es cierto? su porcentaje de corresponde a salud también lo bajó y me duele que hayas basado y vuelvo a decir me duele mucho más que nadie lo diga y que nadie dice si hoy inauguraba la sopa las pintaba por afuera y adentro estaban vacías no había camilla no había balanza no había termómetro esa fue la política de salud del gobierno es que en campaña es que en campaña y las inauguraba es que en campaña la salud es uno de los temas de las promesas pero esperen que les quiero hacer una consulta es fundamental y básico con todo respeto ¿no? una clínica exclusivamente para cambio de sexo pregunto esto porque es lo que está proponiendo el gobierno de San Luis de San Luis mira vos gratis 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 gratis